Sebastián Villa se quiere ir de Boca y acá te voy a proponer tres alternativas para reemplazarlo. Pero antes, ¿qué pasa con los colombianos en Boca? Vamos a analizar todo ello. Córdoba, Bermúdez, Serna, tres grandes leyendas del fútbol de Boca, tres grandes leyendas del fútbol de Colombia que han dejado una marca imborrable en el hincha de Boca y en la historia de Boca Juniors. Estas tres leyendas abrieron la puerta a un montón de jugadores colombianos que llegaron a nuestro club con ese sello de calidad que es simplemente ser nacido en la tierra colombiana. A muchos hincha de Boca nos pasa que cuando vemos un video de un jugador que Boca está siguiendo del exterior de Sudamérica vemos que hay un jugador que tiene muy buenas condiciones, gambetea bien, tira buenos centros, la verdad que la pasa bien, tiene buena conducción, pero claro, no lo conocemos porque no lo seguimos en el día a día. Pero preguntamos, ¿de dónde es este jugador? De Colombia. Ah, bueno, listo, ya está. Tiene el sello de calidad. Este jugador sirve para Boca. Hay que traerlo. A muchos hincha de Boca nos pasa eso básicamente porque tenemos la referencia fortísima de Serna, Bermúdez y Córdoba. Pero ¿qué pasa? En las últimas semanas la verdad que ha habido episodios realmente muy tristes. Porque, por ejemplo, después de un penal pateado de forma avergonzante contra River de Cardona, Riquelme salió a bancarlo y a apoyarlo a muerte diciendo que es un distinto. ¿Cómo le pagó Cardona? A Cardona le pagó quedándose en Colombia de fiesta mientras que Boca quedaba fuera de los octavos de la Copa Libertadores. Pero a Riquelme se le preguntó también, Román, ¿quién es el mejor jugador del fútbol argentino? No, Sebastián Villa, los gambetea a todos, les pega un baile a todos. Ah, bueno, al mismo Villa que ahora, a solo unos pocos días de jugar contra River, un partido que todo hincha de Boca desea jugar, agarra sus cositas y se va de Boca. ¿Por qué? Porque no lo venden al Brujas de Bélgica. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa con Campuzano, por ejemplo? Otro jugador colombiano. Campuzano se quiere ir de Boca. A pesar de que tiene contrato, quiere volver a Colombia por problemas personales. Y Fabra, que es el que menos hizo, la verdad, tuvo un problema con... Bueno, el peor de los problemas con su padre. Eso es completamente irrespetable. Pero claro, muchos hinchas de Boca todavía le recuerdan a Fabra el pisotón en la semifinal contra Santos. Todavía le recuerdan haberse hecho expulsar tontamente en esa semifinal. Y yo no voy a ser el que caigan estas estigmatizaciones o no voy a empezar a decir nunca más un jugador colombiano en Boca. La verdad, para nada. De hecho, una de las tres alternativas que voy a dar es un jugador colombiano. Un jugador colombiano de un perfil parecido al de Sebastián Villa. Pero claro, desconocer que el hincha de Boca está empezando a cambiar un poco su percepción con los jugadores colombianos es tapar el sol con la mano. Yo quiero a los futbolistas colombianos. Quiero que sigan llano colombianos a Boca. La verdad que es un tipo de jugador que me gusta muchísimo. Pero la verdad, cuidado. Cuidado porque estos cuatro jugadores están sentando un mal precedente en lo que es la memoria del hincha de Boca Juniors. Ahora vamos al hueso. Se nos va Sebastián Villa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo reemplazamos? Es seguramente nuestro mejor jugador o por lo menos nuestro mejor delantero. Entonces tenemos que intentar reemplazarlo sin que el equipo lo sienta demasiado. Y tenemos tres alternativas para hacerlo. Apostar por un pibe de la casa. Ahora que está de moda esto de apostar por los pibes. Probar con un jugador contrastado. Comprar un jugador contrastado. O bien buscar lo que fue Villa cuando llegó. Un jugador que tenía muchas cualidades pero era prácticamente un desconocido. Un joven desconocido. Yo soy muy partidario de apostar por los pibes. Siempre. Siempre tenemos que ver primero lo que tenemos nosotros en nuestras inferiores. Pero claro, la verdad que los pibes demostraron contra Banfield y contra San Lorenzo que si hay algo que no tenemos en nuestras inferiores es ese delantero diferencial. Ese delantero picante. Ese delantero que te haga una magia y te saca un tiro a largo. Que te haga una magia y te saca un gol. Ese delantero que sea un infierno para los defensores rivales. Ese delantero en las inferiores de Boca no está. Intentamos que sea un poco Ceballos y no terminó de explotar. Un poquito Obando. Un perfil incluso parecido al de Villa y no terminó de explotar. Así que la verdad que yo creo que lo único que podemos llegar a probar así como diferente es poner a Barco de extremo. Yo creo que Valentín Barco es un jugadorazo y es mucho más que un lateral izquierdo. Yo creo que Barco debería jugar, intentar probar de jugar en otra posición. Ahora, ponerlo de delantero estrella para reemplazar a Villa me parece que ya es demasiado. Pero bueno, es algo que se podría probar. La verdad que otras alternativas como Taborda más adelante no me convenció. De hecho me convenció más en el centro del campo como jugando como jugó contra Banfield que jugando como jugó contra San Lorenzo, un poquito más adelantado. Así que yo en las inferiores no veo una solución. La otra posibilidad es buscar un jugador contrastado. ¿Y cuál es ese jugador contrastado? Esta posibilidad que te mencioné anteriormente en este video. Que es ir a buscar, por ejemplo, a un jugador como Brunetta. Brunetta no es un extremo veloz, pero sí es un jugador que puede jugar de delantero y puede hacerlo muy bien. Y tiene velocidad y tiene movilidad. Claro, si vos vas a comprar a Brunetta tenés que quedarte con un extremo. Y tenés que quedarte con Pavón. Que más o menos estamos en la misma que Villa, ¿no? Porque es pan para hoy y hambre para mañana. Porque sabemos que se quiere ir de boca y tarde temprano no va a ser un Sebastián Villa. Y la cuarta opción es buscar un jugador colombiano joven, más o menos del mismo perfil que Sebastián Villa. Yo sigo apostando por los colombianos. Y mi propuesta es buscar a este futbolista que ya fue rastreado por Boca el año pasado, en 2020. Y que yo creo que todavía sigue teniendo estas cualidades. No creo que se haya olvidado de jugar al fútbol. Que es Edwin Mosquera. Acá vemos cómo juega Edwin Mosquera. Este es Edwin Mosquera. La controla. Tiene buena gambeta para afuera. La verdad que es un jugador realmente muy interesante. Fíjense que es exactamente el mismo perfil que Sebastián Villa. Ahí está. Es un poquito más petiso que Villa. Mide 1.69 creo. Ahí está. Velocidad. Gana por la punta. Tiene gambeta. Freno. Muy muy parecido a Villa. Me acuerdo haberlo visto a mí. Me acuerdo que yo lo vi cuando empezó a sonar para Boca. Y dije, es el mismo jugador que Villa. Es un Villa 2.0. Y creo que ahora que realmente estamos necesitando un reemplazo de Villa. Edwin Mosquera podría ser nuestro jugador. En este momento estaba jugando en el DIM. En Colombia. Y ahora creo que está jugando en el Juventud. De la segunda división de Brasil. Tengo entendido que está préstamo con opción de compra. Va a ser medio complicado negociarlo. Pero bueno, es una alternativa que podríamos tantear. A ver qué posibilidad de Boca tiene de meter mano ahí. Para poder hacerse con este jugador. Ahí lo vemos gambeteando. Entrando al área. Es un jugador muy muy parecido a Sebastián Villa. Uno me dirá, bueno pero está en la segunda división de Brasil este jugador. Pero bueno, la verdad que a veces hay algunos jugadores que por más que tengan condiciones. Están un poquito perdidos. Es un futbolista que como vemos es muy bueno jugando al espacio. Y también es muy bueno con la pelota dominada. La verdad que es una alternativa muy interesante. Edwin Mosquera. Y bien, así termino este video. Deja en comentarios cuál de estas tres alternativas te convence más. Si ir por un contrastado como Bruneta. Apostar por otro colombiano de un perfil similar como Edwin Mosquera. O bien, apostar por alguna opción que tenemos en la casa. Tipo Taborda. O tipo, por ejemplo, no sé, Valentín Barco. O Escalante incluso. Un jugador también extremo. Que tiene un poquito de gambeta. Bueno, bastante parecido a lo que es Sebastián Villa. Dejalo todo en comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta. Si te gustó mucho, suscríbete. Y nos vemos en siguientes videos sobre fútbol. Un abrazo grande. Un abrazo grande.